Gracias, presidenta. Gracias, consejero, por la explicación que nos ha dado. Bueno, pues su intervención nos ha parecido vaga. Se ha limitado a vender humo sin propuestas concretas. Se le da muy bien el discurso, pero no lo que está pidiendo la sociedad. La sociedad pide ideas concretas, no discursos vacíos. Para empezar, le quiero marcar desde el principio cuál va a ser la posición de unión del pueblo navarro. Tendrá todo nuestro apoyo en aquellas medidas que contribuyan a mejorar la sanidad que reciben los ciudadanos navarros. Pero tenga claro que tendrá toda nuestra oposición a la hora de impulsar medidas ideologizadas que antepongan una visión sectaria a una prestación sanitaria de calidad. No olvide que no parte de cero. El gobierno de UPN le deja el mejor sistema sanitario público de España. No lo digo yo. Una vez más, todos los estudios, datos objetivos y opinión de los ciudadanos lo avalan. Cuenta con los mejores profesionales sanitarios, con las más avanzadas infraestructuras, los programas de salud más pioneros en España, colon, mama, crónicos, y los mejores datos de satisfacción pública. Solo le pido una cosa. No dilapide la herencia recibida. Antes de entrar en materias concretas, en primer lugar, quiero decirle que desde UPN siempre hemos entendido la salud como un servicio público, básico, gratuito y universal, con una financiación adecuada y un control eficiente del gasto. No intenten patrimonializar un concepto de la sanidad que no solo compartimos, sino que también hemos defendido y practicado. UPN ha garantizado siempre la atención sanitaria a todas las personas, incluidas aquellas que carecen de recursos o están en situación irregular. Quiero recordarle que Navarra fue la primera comunidad autonómica que articuló una ley foral de asistencia gratuita a todos sus residentes sin condición alguna, a pesar del Real Decreto 16 barra 2012. Queremos que esa asistencia siga vigente en Navarra, consejero. Por tanto, no puedo estar en mayor desacuerdo con algunas manifestaciones públicas vertidas en algunos medios de comunicación, porque faltan a la verdad. Les voy a pedir, por favor, que de aquí en adelante, en sus manifestaciones públicas, no confundan a la sociedad y se atengan a la verdad. Hoy la sanidad navarra puede presumir, entre otras cosas, de ser la comunidad con más médicos y enfermeras en atención especializada por habitante de España, ser la comunidad autónoma con más quirófanos por habitantes, ser una de las comunidades que más invierte en personal sanitario, ser la comunidad que más dinero dedica a prestación farmacéutica y ser, una vez más, la comunidad con el mayor índice de satisfacción de los ciudadanos. Por tanto, señores del Gobierno, les deseo que ustedes logren mejorar la sanidad recibida, pero me conformo con que no la empeoren. Sobre esta herencia recibida, será sobre la que al final de su mandato serán evaluados. Ya se lo voy adelantando. Bueno, quiero ahora ya dejar de hablar de UPN y ahora toca hablar de ustedes. Como le decía antes, el acuerdo de Gobierno en materia sanitaria es inconcreto, demagogo y absolutamente insuficiente para dar respuesta a las necesidades de la población con asistencia sanitaria. Su comparecencia también lo ha sido. Ustedes se manejan en el discurso grueso, pero son incapaces de bajar a la arena y plantear medidas concretas. Entiendo las dificultades que tienen para gestionar una Macedonia de partidos con ideas tan dispares en materia sanitaria. Ustedes, mientras eran oposición, han hecho bandera de un tema especialmente importante. Han criticado tanto las listas de espera que han vendido la idea de que con un Gobierno de izquierda sin nacionalista los pacientes no iban a tener que esperar para ser operados o ser atendidos por un especialista. Pero lo cierto es que ni en su acuerdo de Gobierno ni en su comparecencia de hoy ha dado usted algo más que un eslogan. Yo le pido que concrete, que concrete, que va a hacer para mejorar las listas de espera. ¿Qué es eso que ha dicho de una intervención integral? Porque, señor consejero, su solución mágica y la de este Gobierno no será volver a las denostadas peonadas. ¿O me va a obligar a tirar de hemeroteca y traer los posicionamientos y declaraciones de los grupos del cuatripartito donde mostraban su posición contraria y beligerante con el uso de estas prácticas? La pregunta es sencilla, señor consejero. Como se pronunciaba en diferentes medios de comunicación, su solución a la lista de espera. ¿Va a ser la vuelta a las peonadas? Otro de los temas que también hizo bandera a la oposición en la anterior legislatura han sido los conciertos. ¿Qué va a hacer usted con los paliativos del Hospital San Juan de Dios? ¿Qué va a hacer usted con los quirófanos del Hospital San Juan de Dios? ¿Qué va a hacer usted con los trasplantes y con los pacientes trasplantados en la CUN? ¿Los va usted a revertir? Esto es lo que han anunciado a bombo y platillo durante tantos años los partidos que están ahora en el Gobierno. Espero que luego me pueda contestar. Ha hablado usted también de la participación de la labor de los profesionales sanitarios. ¿Pero qué medidas pretende llevar a cabo de mejora en la participación de los profesionales, además de las juntas asistenciales que ya pusimos nosotros en marcha en la pasada legislatura? Luego también no ha explicado muy bien la estructura o no me ha dado tiempo de verla a mí ahí en la pantalla. No sé si de la dirección general que usted se ha planteado depende en el sistema Navarro de salud y el servicio de salud laboral. Luego, por favor, si no me lo explica, porque si no veo que pone un parapeto más entre usted y los médicos y los trabajadores. Ha comentado que es una prioridad de su programa y de su Gobierno garantizar el aborto en el servicio Navarro de salud. Comenzando de inmediato, antes de que finalice el año el farmacológico. Lo que yo le quiero preguntar es cómo van a garantizar la objeción de conciencia de los profesionales. ¿Cómo van a preservar el derecho a su anonimato? Usted habla de un plan para fomentar la atención primaria, de ponerla en el centro del sistema, pero una vez más vemos cómo a este Gobierno se le da muy bien hablar de planes, pero sigue sin concretar. Coincidimos con usted en que es el eje del sistema sanitario que es la atención primaria. Así lo hemos defendido siempre. Pero al parecer esa falta de liderazgo existente no ha encontrado tres meses después un sustituto. El hospital Reina Sofía de Tudela, referente de la atención sanitaria de la Ribera, ha vivido sin dirección durante todo el verano. La dirección de atención primaria no se lo ha quedado atrás. Sin estructura no hay dirección, sin dirección no hay objetivos y sin objetivos los profesionales sanitarios no pueden dar una demanda, una adecuada asistencia a la población. Luego, señor consejero, queda claro quién dirige esta organización sanitaria como pollo sin cabeza. Y de las pocas cabezas que ha encontrado las ha sacado de los gobiernos de unión del pueblo navarro. Señor Gabilondo, ideólogo de los planes de salud que tanto han criticado los partidos que sustentan su gobierno, voy a citar algunos, el señor Merino, la señora Hermoso de Mendoza, no reconocerá con palabras la buena trayectoria de la sanidad de Navarra, pero lo hace con sus nombramientos. Ha sido muy conservador manteniendo a muchos anteriores directivos. Por otro lado, no será tan mala la política sanitaria del anterior gobierno no solo porque mantiene de ideólogo al señor Gabilondo, sino porque pretende mantener e impulsar planes ya iniciados en las pasadas legislaturas y de los que nos sentimos muy orgullosos, el plan de Mama, Colón, crónicos, por citar algunos. Le felicito por ello. De igual forma, usted habla de una mayor participación de la UMNA en el Instituto de Investigación de Navarra. No solo lo compartimos, sino ya lo promovimos en su creación, reservando tres puestos en el patronato. ¿De qué manera este gobierno va a lograr que la UMNA forme parte de este instituto?